¡Hola a todos! ¿Ya sabes qué harías si de repente ganaras un par de millones de dólares en la lotería? ¿Quizá ya has elegido un bonito yate de lujo, un supercoche y un chalet con vistas al mar? Lo creas o no, algunas personas están dispuestas a renunciar a una vida de lujo. Y hoy descubrirás cómo y por qué. Pero primero no olvides suscribirte al canal. ¡Adelante! 8 billones de dólares ¿Puedes imaginar tanto dinero? Nosotros tampoco. Suena más como el presupuesto de un pequeño país que la fortuna de una sola persona. Sin embargo, esta es exactamente la cantidad de dinero que tenía el empresario estadounidense Chuck Feeney hasta que decidió donarlo todo a la caridad. Chuck Feeney hizo su fortuna con una famosa cadena de tiendas duty-free. Solía volar en clase económica y beber vino barato toda su vida, aunque podía permitirse todos los lujos del mundo. Y ahora, siendo un hombre muy mayor, vive con su mujer en un modesto apartamento alquilado. Sin coche, sin comodidades especiales y sin trajes caros. Alguien podría llamarlo loco, pero nosotros solo podemos admirarlo. Imagina que te has graduado de Oxford. Vives en una mansión que vale un millón de libras y recibes un salario de 6 cifras. ¿Por qué abandonarías todo esto? Bueno, tal vez por una mansión de 2 millones y un sueldo de 7 cifras, ¿verdad? Pero Gary Stoker, del Reino Unido no estaría de acuerdo. Cambió su exitosa y rica vida digna de la portada de Forbes por trabajar en un circo como bala de cañón humana. Gastó una parte importante de su fortuna en un circo que estaba al borde de la quiebra. Incluso paga los sueldos de los artistas de su propio bolsillo. Por cierto, ¿somos los únicos que pensamos que Gary es en realidad el príncipe Harry, que regresó al Reino Unido bajo una cobertura inusual? Quién sabe, tal vez voló hasta allí después de ser disparado por un cañón. Si te has preguntado si alguien ha ganado alguna vez en este juego, la respuesta es sí, pero muy pocas veces. El restaurador estadounidense David Chang es una de las pocas personas que ha ganado el premio mayor de ¿Quién quiere ser millonario? Pero seamos sinceros, este tipo no era pobre en primer lugar, así que decidió regalar su millón a la caridad. ¡Bien hecho! Parece que este chico terminó aquí por accidente. Un joven con tatuajes. ¿Acaso te parece millonario? Bueno, ya no lo es, aunque hace poco lo era. Sí, hace unos años, Dan Snyder trabajaba como financiero en Suiza y ganaba muy buen dinero. Pero en su interior siempre soñó con una sola cosa, vivir en algún lugar de la sabana entre animales, lejos de los gráficos y las tablas. Y ¿sabes qué? Lo consiguió. El tipo simplemente vendió todas sus propiedades, compró un billete de ida y se fue a Sudáfrica. Allí fundó un fondo de caridad para ayudar a los animales salvajes y una reserva natural, donde invirtió todo el dinero que ganó. Ahora Dean vive codo con codo con una manada de leones, se revuelca en la hierba con los gatos salvajes, les toca el ukelele y participa en peleas de juego. ¿Por qué pensaste que necesitaba ese pelo tan colorido? Con un pelo así, los reyes de la selva le aceptarán sin duda como uno de los suyos. ¿Crees que si tienes mucho dinero ninguna enfermedad podrá asustarte? Ojalá fuera cierto. Cuando los médicos le dijeron al empresario ruso Denis Moussin que necesitaba una operación de ojo, estaba seguro de que lo tenía todo solucionado. ¿Qué puede pasar si tu negocio te trae tanto dinero que puedes permitirte un par de centenares de cirugías de este tipo? Pero entonces tuvo que ser sometido a otra cirugía y a otra más, y Denis no parecía mejorar. En algún momento su ojo se dio por vencido y las articulaciones de sus piernas comenzaron a colapsar a un ritmo alarmante. De ser un empresario de éxito, Denis se convirtió en un hombre muy enfermo. En algún momento tuvo que elegir, amputarse las piernas o poner en peligro su vida. No parecía haber una salida, pero Denis decidió desafiar su destino. Vendió su negocio por un poco de dinero. Se negó a operarse y se fue de viaje por el bosque durante 120 días. Y lo logró. Además, Denis consiguió incluso escalar el monte Elbrus. Un logro que incluso las personas con las piernas sanas consideran un reto. ¿Cómo es posible? Quizá ni siquiera un médico pueda responder a esta pregunta. ¿Reconoces a este tipo? Ha vendido 15 millones de discos y ha obtenido 3 nominaciones a los Grammy. Si no lo reconoces, no pasa nada. Significa que no eres un gran fan del heavy metal. Se trata de Dan Spitz, antiguo guitarrista de la banda de metal Anthrax. En 1995, en la cima de su carrera, regaló todas sus guitarras, destruyó todo su equipo de música. Y se dedicó a la relojería. Sí, un relojero heavy metal, imagínate. Y hay que decir que el tipo hizo un gran trabajo. En un par de años, se convirtió en uno de los mejores expertos en su campo. El irreemplazable guitarrista de la legendaria banda Queen, Brian May, no solo encuentra consuelo en la música. ¿Sabías que este virtuoso tiene un doctorado en astrofísica? Y no es de mentiras. Hace un par de años, May volvió al mundo de la ciencia. Participa en investigaciones de la NASA y es coautor de artículos científicos sobre asteroides. Pues bien, ahora queda claro por qué las partes de guitarra de las canciones de esta banda suenan como si fueran de otro mundo. Este amable hombre se llama Roberto Mendoza y sabe un par de cosas sobre la comida de lujo. Imagínate, trabajó como chef en la Casa Blanca durante décadas, sirviendo comida para Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump. Pero cuando Roberto decidió tomarse un merecido descanso, no dejó de hacer feliz a la gente con sus habilidades gastronómicas. El chef sigue cocinando. La única diferencia es que ahora sus clientes son personas sin hogar. Todo empezó cuando la madre de Roberto le dijo que comprara un billete de lotería. Aunque él no creía en esas tonterías. Inesperadamente ganó un cuarto de millón de dólares. Pero en lugar de comprarse una mansión, decidió construir un comedor para personas sin hogar en su tierra natal, la República Dominicana. Sinceramente, nos encantaría cenar en este lugar. ¿Recuerdas al sádico Geoffrey Baratheon del Juego de Tronos? Fue interpretado por el joven actor irlandés Jack Gleason. Por supuesto, tras el rotundo éxito mundial de la famosa saga, fue invitado a muchos proyectos en todo el mundo. Pero a los 21 años, el actor anunció repentinamente que dejaba su carrera de actor. Gleason explicó que llevaba actuando en películas desde los 8 años, y que simplemente estaba cansado de hacerlo. Sin embargo, hace un par de años volvió a la televisión con un papel en una pequeña serie de comedia. Pero seamos sinceros, dejó pasar el mejor momento para construir una carrera alucinante. Podemos entenderlo, después de la boda púrpura, cualquiera necesitaría un poco de tiempo libre. Lo creas o no, la gente en este lugar vive en el año 2031. No, en serio, pero no es que tengan una tecnología secreta para viajar en el tiempo. El hecho es que aquí se utiliza una cronología diferente, aunque la vida recuerda más a la época medieval. No hay teléfonos, no hay malos hábitos, la casa está dividida en zonas para hombres y mujeres. El fundador de este pueblo es German Sterligov, uno de los primeros multimillonarios soviéticos. Una vez quiso ser presidente de Rusia, pero entonces algo salió mal y utilizó toda su fortuna para construir un asentamiento en los suburbios de Moscú. Sin bolsa de valores, sin acciones y negocios, solo vacas, fabricación de queso y cosechas. No suena tan mal. El transeúnte de la foto es Cheng Wurong, un indigente chino ordinario. Bueno, no tan ordinario. Gracias a una foto tomada al azar, se convirtió en una estrella mundial y ahora su estilo es copiado por eminentes diseñadores. El vagabundo ya no tenía esperanzas de volver a su vida pasada, hasta que un día fue fotografiado por un fotógrafo aficionado. Así es como Cheng se convirtió en una superestrella con un montón de contratos. Pero por desgracia su racha de suerte no duró mucho. Por alguna razón, Cheng rechazó muchas ofertas lucrativas y ahora 10 años después sigue viviendo en la calle y rebuscando comida en los contenedores de basura. Este chico de Estados Unidos definitivamente supo aprovechar su momento de fama. La gente empezó a hablar de Jeremy Meigs en 2014, cuando esta foto tomada cuando fue detenido acabó en internet. Imagínate la siguiente situación. Trabajas en la policía, publicas actualizaciones en Facebook sobre cuántos delincuentes has atrapado hoy, esperando la gratitud de la gente. Y miles de personas enloquecen en la sección de comentarios porque se han enamorado de uno de los delincuentes. En pocas palabras, los medios de comunicación apodaron inmediatamente al tipo como el criminal más atractivo de la tierra. El pasado delictivo de Jeremy no impidió que muchas agencias de modelos le ofrecieran lucrativos contratos tras su liberación. ¿Y qué importa que haya pertenecido a una banda? No es gran cosa. Fíjate en el tatuaje de su cara, por no hablar de esos labios. ¿Puedes creer que no hay ni un gramo de relleno en ellos? Nosotros tampoco, pero dudamos que esos procedimientos de belleza puedan hacerse en la cárcel. Hey, deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes. Hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.